Bueno, y ahora le toca el turno a la siguiente charla. Vamos a hacer un non-stop porque ya vamos un poquito mal de tiempo. Eugenio, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Hola, Ricardo. ¿Se nos escucha bien? Se te escucha perfectamente. Sin robotizar y sin nada, ¿no? Sin robotizar. Se te escucha y además estás estiloso con la barba esta que te has dejado. Con un look. Sí, sí, ya. Con un look. Canela en rama, ¿eh? Eso es lo que... Eso no es lo que me dices tú a mí, pero vale, vamos a dejarlo así ahora. Vale, vale, me parece bien. Bueno, te dejo... Como hemos tenido este pequeñito problema, vamos a ver si podemos hacerlo en 20-25 minutos. Venga. ¿Vale? Y os dejo a todos con Eugenio para que os vuelve la cabeza. Adelante, Eugenio. Venga, gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Como ha comentado mi compañero Ricardo, pues me llamo Eugenio Alamillo y pertenezco al departamento de analítica de FLA 101, aunque hace tiempo también estuve en el departamento de SEO haciendo mis cosillas. Hoy hablaremos sobre la configuración de World Time Manager para migraciones SEO, ¿vale? Esta herramienta que explicaremos aquí o esta funcionalidad es un añadido a todas las que hay otras herramientas que hay en el sector, pero bueno, siempre está de más tener una herramienta de apoyo. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias, que antes también lo ha dicho Ricardo, pero en especial a Valeria, a Javier, a Carlos, a Jorge y a Ayua, porque si bien es cierto que nosotros nos hemos preparado la charla, los ponentes, y que nos hemos dado un buen curro, ellos son la parte que nos está viendo. Tanto Jorge como Ayua están en el streaming y Valeria, Javier y Carlos han hecho las presentaciones, los modelos, los Data Studios, las creatividades, entonces, oye, un aplauso también para ellos. Los peloteos hechos, vamos a empezar. Este es un pequeño índice que he hecho, ¿vale? Explicaciones y requerimientos, configuración de World Time Manager, World Analytics, configuración de un archivo de servidor en PHP, visualización de resultados en Google Data Studio y evolución de la funcionalidad, ¿vale? Explicaciones y requerimientos. Como veis aquí he puesto 4 gráficas de Seastree, ¿vale? Entiendo que todo el mundo más o menos conocerá la herramienta, una muy buena herramienta. En azul era la visibilidad de la web y en rojo la visibilidad de la misma web si ha habido una migración o si se ha cambiado de dominio, ¿vale? Esto es lo que no nos gustaría que nos pasara a ninguno, ¿vale? Como veis la gráfica en azul era siempre más alta que la roja, ha habido una migración y se ha perdido visibilidad, ¿vale? Como esto no queremos que ocurra, como he comentado antes, cuantas más fuentes de datos, mejor. Aquí un poco el punto friki, tenemos ahí al Capitán América y ahí a Thanos. Capitán América seríamos nosotros, ¿vale? Y Thanos sería el cliente. ¿Qué ocurre cuando se produce una migración? Pues que pueden salir muchísimas cosas más. ¿Qué puede pasar? Que voy a rular Screaming Frog y peta la página y no puedo correr la rana. Es un framework de JS, con lo cual ya me dificulta el crawl. Enlaces que aparecen después de la carga de la página, con lo cual los crawl no se dan cuenta de que están ahí. Cambios en producción sin aviso, esto también ha pasado alguna vez. Y usuarios entrando a la web, ¿vale? ¿Qué ocurre? Los usuarios están entrando a la web, la página de la 404, de la 500, redirecciones infinitas. Bueno, si habéis hecho alguna migración, seguramente alguna de estas cosas se os suele, ¿vale? Entonces, vamos a intentar crear una funcionalidad con GTM para intentar prevenir al máximo los errores que puedan salir. Aquí un poco la descripción de la herramienta, ¿vale? Lo que intentaremos hacer es analizar todas las URLs clicadas por los usuarios, ¿vale? Para analizarlas, no solo las URLs que se cargan, sino todas las que los usuarios hacen clic, ¿vale? En tiempo real, entre comillas, ¿vale? Porque volcaremos los datos a Google Analytics y ahí los podremos consultar. Y guardaremos algunos datos como estatus de la URL, protocolo, URL destino si procede o usera ya, ¿vale? Y para finalizar, visualizaremos todo esto en Google Data Studio para ser un poco más ágiles a la hora de consultar estos datos. Algunas recomendaciones o requerimientos antes de empezar, ¿vale? Como he comentado antes, esta funcionalidad no sustituye a ninguna herramienta del sector, ¿vale? Tenemos herramientas como Screaming Frog que son increíble, increíble. SearchView, que es una herramienta también muy buena, ¿vale? O luego hay códigos en Python, códigos en R para comprar Crawl, ¿vale? Esto no sustituye a ninguna herramienta, esto la complementa, ¿vale? Importante también, no realizar migraciones sin supervisión de profesionales. Si algo puede salir mal en una migración, quizás salga mal, ¿vale? Por mucho que la planifiquemos, nosotros en Flat hemos hecho migraciones que llevan meses de planificación y luego ha habido por cosas que no han salido como deberían, ¿vale? Temas de servidores, pero bueno, siempre es conveniente contar con la ayuda de profesionales. Necesitaremos un favor del equipo de desarrollo, ¿vale? Así que seamos simpáticos con ellos. Todos sabemos cómo son los equipos de IT, a veces son particulares, así que vamos a ser amigos suyos. Y, por último, tener acceso de publicación en Google Tag Manager, ¿vale? Una vez tengamos esto, pues ya estaríamos perfectamente equipados para empezar. Configuración de Google Tag Manager y Google Analytics, ¿vale? La funcionalidad que crearemos lo que hará será enviar muchos datos a Google Analytics en tipo de evento, ¿vale? ¿Qué haremos entonces? Para no ensuciar, entre comillas, los datos de nuestra cuenta de Google Analytics, os propongo aquí 3 alternativas, ¿vale? La primera sería crear un UA nuevo, ¿vale? De seguimiento donde enviaremos todos los datos de la migración y luego cuando se termine la migración o si lo queréis dejar, no van a ensuciarlo el resto de datos, ¿vale? Eso sería la mejor opción para mí. La siguiente, crear una vista única y exclusivamente para hacer el seguimiento de la migración, ¿vale? Entonces, lo que haremos aquí será, creamos una vista en Google Analytics y aplicamos un filtro de que solo entre en datos de esta funcionalidad que haremos, ¿vale? De igual manera, podemos hacerlo para que la cuenta principal hace un filtro de exclusión para que no lleguen estos datos. Y la última opción, que a mí no es la que más me gusta, pero bueno, también es una opción, es enviar los datos a la cuenta de producción y ya. A ver, depende de cuántas URLs tenga vuestro site y de cuántos usuarios, pues, podréis tener más eventos o menos, ¿vale? Pero si tenéis 1.000 URLs y 1.000 usuarios, pues, podéis imaginar todas las interacciones que os pueden enviar, ¿vale? Vale, teniendo esto claro, vamos a GTM, ¿vale? En GTM utilizaremos lo típico, que son etiquetas, disparadores y variables. Etiquetas, crearemos una etiqueta de HTML personalizado, ¿vale? En esta etiqueta lo que haremos será enviar la URL que queremos auditar, ¿vale? Con JavaScript que ahora os explicaré, ¿vale? Esta URL la enviaremos a un archivo PHP que está a nuestro servidor y ese archivo PHP será quien se encargue de auditar esa URL, ¿vale? Disparador, para recopilar los máximos enlaces posibles, vamos a recopilarlo como click en todos los elementos, ¿vale? En una parte del código de JavaScript que ahora os enseñaré, lo que hacemos es cuando se produce un click, evaluamos si es una URL comprensible. Es decir, si tiene HTTP o HTTPS, 3 subredobles o no 3 subredobles y se construye como una URL elegible, ¿vale? O sea, una URL que funciona, que si tú la pegas en el navegador, funciona. Y por último, variable, ¿vale? Como os he comentado, vamos a auditar todos los clicks de los usuarios, todos los clicks de enlaces, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si yo no quiero auditar los clicks de enlaces y yo quiero auditar las páginas que se cargan, cambiamos la variable click.url por page.url y ya estaría la funcionalidad, ¿vale? Vale, este es el código completo que tendremos en nuestra etiqueta de HTML, ¿vale? Ahora en los siguientes días lo iré desgranando, ¿vale? En resumen, la funcionalidad, lo que hará este código es recoger el click de la URL del usuario, comprobar que es una URL correcta, es decir, que está construida correctamente, ¿vale? Coger esa URL y enviarla mediante AJAX a nuestro archivo PHP, ¿vale? Y nuestro archivo PHP será quien se encargue de coger el status de URL, el protocolo y el user AJA, ¿vale? Vamos a partir por parte. Aquí en este fragmento de código lo que cogemos es el click de URL, la línea es 8. ¿Por qué es interesante esto? Imaginaos que tenemos una web que tiene muchos pop-up o tiene muchos modal, ¿vale? Cuando yo hago click en un modal, si dentro de ese modal aparecen enlaces, ¿vale? Si ese modal se carga con un recurso externo y no está en la carga de la página, esos enlaces no podrá llegar un crawl o le será muy complicado llegar una herramienta como streaming flow o cualquiera de crawl, ¿vale? Ese es un ejemplo, ¿vale? Y luego la otra, si está la web construida con un framework de JS, pues todavía más complicado, ¿vale? Porque no hay cambio de URL y se complica todo un poco más. Entonces, por eso hemos añadido la variable click de URL. Si en vez de, como he dicho antes, si queremos en vez de auditar los click en URL, las pitch URL, cambiamos la variable de la línea 8 que aparece ahí y ya está, y ya funcionaría. En el código que deja aquí comentado, vemos que hay muchos console.log, ¿vale? Ahí lo que hacemos es en la consola de Google Chrome sacar las variables para hacer un pequeño debug de que todo es correcto, ¿vale? No es necesario, pero oye, siempre hacer debug está bastante bien. Vale, aquí como os he dicho, en esta expresión lo que hacemos es comprobar que nuestra URL es correcta, ¿vale? Que no es una URL que está mal construida, con lo cual no funcionaría, ¿vale? Y nuestro archivo PHP se puede quejar o puede petar. Para intentar prevenir eso, lo que hemos hecho es pasar nuestro click URL por una expresión regular, ¿vale? Una expresión regular como la que os he puesto en pantalla. Hay 3.000 millones en internet que todas funcionan bien. Esta es una de ellas. Si tenéis otra, la podéis cambiar, ¿vale? Aunque con el click URL ya sería suficiente, no está de más siempre hacer un doble check, ¿vale? Entonces, por eso ponemos esta expresión regular. Vale, en esta parte del código está el AJAX, ¿vale? ¿Qué es AJAX? AJAX es una tecnología que se ejecuta en el cliente, o sea, en el navegador. Y hace una comunicación asíncrona con un archivo en segundo plano, ¿vale? En este caso, en nuestro PHP que tenemos alojado en nuestro servidor. Esta es la estructura de un AJAX muy sencillito, ¿vale? Os voy a ir diciendo los valores principales que tendremos que configurar. Data. En este caso, la URL que queremos auditar, el click URL, ¿vale? URL. ¿Dónde está alojado nuestro PHP, ¿vale? En este caso vemos que está en la raíz, ¿vale? Y ahí tenemos el nombre del archivo. Aquí, si está en otra carpeta o está en otro lado, cambiamos la ruta y tendría que funcionar igual, ¿vale? Type. El método por el que enviaremos la información a iGet o Post. ¿Vale? Get, ya sabéis que son los parámetros de las URLs que se ven en el navegador. Y Post son parámetros que son invisibles, entre comillas, ¿vale? Que no se ven en la URL del navegador. Y, por último, la función que es Done, ¿vale? Que aquí es cuando recogemos la información que nos retorna el PHP. En el PHP haremos una serie de... Tenemos una serie de programación para coger los valores. Y, por último, lo que haremos será retornar un OK o KO para saber que nuestro envío de datos a Analytics ha funcionado o no, ¿vale? Así como para hacer otro tipo de debug. Vale, pues este sería el resultado cuando ejecutemos nuestra funcionalidad, ¿vale? Aquí vemos que están haciendo llamadas a nuestro PHP que se llama cool bar baja charla. Y vemos que ha retornado el preview un OK. Con lo cual, se habrían enviado los datos a Google Analytics. Esto lo podéis ver en la consola, en la pestaña Network, ¿vale? Ahí buscáis cómo se llame vuestro archivo y deberíais ver la respuesta, ¿vale? Disparador, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Para nuestro HTML personalizado lo que utilizaremos es un disparador de clic en todos los elementos. Para intentar coger los máximos enlaces posibles. Y, por último, la variable. Hemos utilizado clic URL. Podemos cambiar por page URL, por page path. Dependiendo de lo que queramos auditar, ¿vale? Bien, creo que voy un poco rápido, así que voy a frenar un poquillo. Ahora lo que haremos será la configuración del archivo PHP, ¿vale? En la configuración del archivo PHP, lo que haremos será tratar de la manera más simple posible un XML, ¿vale? Y luego ejecutar un curl, ¿vale? Un curl es una librería que permite emular peticiones HTTP. Es decir, emular el comportamiento de una URL, como si yo la ejecute en el navegador, pero en un archivo de servidor. ¿Vale? Esto se utiliza mucho para, pues, cuando tú haces una petición a una API para devolverte datos, pues, para eso se utiliza bien. Vale, aquí os pongo el resumen de lo que haría nuestro archivo de PHP, ¿vale? Lo que haría sería recepcionar la variable que nos ha llegado del AJAX, ¿vale? En este caso sería nuestro clic URL. Construir una llamada con un servicio externo, que API Redirect Checker, que está muy bien. Tratar el XML de la manera más simple posible, navegando por todas las ramas, entre comillas, del XML y cogiendo los valores que nos interesen. Y, por último, construir un curl para enviar la información a Google Analytics. ¿Cómo enviaremos la información a Google Analytics? Con el protocolo de medición, que ahora os explicaré un poco en qué consiste. ¿Vale? Así, resumido, esto es lo que haría nuestro PHP. Vale, lo primero que tenemos que hacer es recepcionar por post la variable analizar, ¿vale? Y la guardaremos en la variable URL de GTM, ¿vale? De igual manera, cogeremos el user agent de la petición que ha hecho esta llamada al PHP, ¿vale? La variable de user agent se coge con el lenguaje del servidor, ¿vale? Con $server, ¿vale? Y el $post lo que quiere decir es que cogemos el valor del AJAX, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que, como hemos llamado a la variable post en el GTM, tiene que llamarse igual en el PHP para poder hacer esa unión de que sepa cogerlo, ¿vale? Vale, seguidamente lo que haremos será construir la llamada a la API externa, de API redirect checker. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es coger la variable de click URL y coger la variable de user agent y codificarla, ¿vale? A lenguaje de URL, por así decirlo, ¿vale? Y hacemos la llamada a esa API que estáis viendo, ¿vale? Una vez hemos hecho la llamada, cargamos los datos en la variable $XML, ¿vale? Y ahí ya tendríamos el XML guardado en esa variable. Si cogemos la URL, imaginemos que cogemos la URL de API redirect checker y la pegamos en el navegador, tendríamos que tener más o menos esto. Esta es la respuesta, ¿vale? Ahí hemos hecho la petición de una URL, que era mi URL dentro de Flat, dentro de la carpeta equipo, ¿vale? Y estos serían todos los datos que retornamos. El código de estado, el puerto, protocolo, bueno, toda la información que es bastante interesante para una migración, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como no vamos a tener respuesta de navegador, sino que vamos a tener esta variable guardada en el servidor, lo que tendremos que ir es coger los valores yendo navegando por las ramas del XML, ¿vale? Aquí ahora vamos a ver códigos, los habrá más profesionales, menos profesionales, más currados, menos currados. Estos códigos funcionan, los he comentado para que sean lo más simples posible, para que la mayoría de gente lo pueda entender perfectamente, aunque no tengas un perfil técnico. Vale, aquí lo que hemos hecho es coger la variable puerto, protocolo, status URL, redirect URL, si procede, y user I. ¿Por qué hemos conquistado palabras? Porque para una migración, ver si una URL retorna 200 OK, 301, 302, 404, 500, pues es bastante importante. Puerto, si es el puerto 443, ya podemos entender que es una respuesta HTTPS, ¿vale? ¿Vale? Protocolo, pues ver si una web tiene que redireccionar a HTTPS o HTTP y no retorno así correctamente, porque quizá en una migración he hecho una migración y toda mi web tendría que ir por HTTPS y va por HTTP. Y los canonical tienen que coger la URL, con lo cual estaría cogiendo HTTP y eso no estaría nada bien para ser. Por último, bueno, siguiendo, redirect URL, ¿vale? Que aquí, si el código de estado es un 30X, o sea, un 301, 302 o 307, lo que haremos será coger la URL de redirección final, ¿vale? Para tenerla también en los informes. Y por último, ser Igen. ¿Para qué? Para hacer un filtro, si este comportamiento es igual en todos los user Igen o en un user Igen en concreto. Imaginemos que está teniendo problemas el user Igen de Googlebot. Pues fastidiados estamos, ¿vale? Porque sería el primero que tendríamos que arreglar casi. ¿Vale? Vale, con esto ya estaría la parte del PHP que se encargaría de hacer la llamada a la API externa y retornarnos los datos, ¿vale? Que interesantes para la migración, ¿vale? Ahora lo que haremos será hacer una llamada a Google Analytics mediante el protocolo de medición, ¿vale? Para hacer esta llamada necesitamos algunos valores como este que es el user ID, ¿vale? Esta es una función de user ID genérica que lo que hace es generar user ID de manera aleatoria, ¿vale? Entonces, podemos coger esta función o podemos coger otra. O podemos poner siempre el mismo user ID. Eso no hay problema. Como os he dicho antes, estos datos son de apoyo. Con lo cual, si es el mismo user ID, pues, bueno, no pasa nada. Pero lo ideal es, hombre, hacerlo un poco profesional y que se vaya generando un user ID diferente en función del usuario. Vale. ¿Cómo enviaremos los datos a Google Analytics? Pues, podemos enviarlo por página vista, por evento, por transacción. Creo que lo que tiene más sentido es enviarlo por evento porque podemos estructurar mejor el evento. Y así tenemos en un mismo hit, por así decirlo, toda la información necesaria para la migración, ¿vale? ¿Cómo haremos esto? Pues, implementaremos ese codiguito que hay que vemos que la versión 1, el código de UA, el seguimiento, la categoría de evento será seguimiento de migración. La acción del evento será la página que estamos auditando en este caso y la etiqueta del evento será todos los valores concatenados, ¿vale? De puerto, protocolo, status URL, redirect URL y user ID, ¿vale? Seguidamente, ¿cómo haremos? Cogeremos y haremos la llamada a googleanalytics.com-collect, ¿vale? Y ahí meteremos los datos que hemos cogido de puerto, protocolo, medición y lo haremos mediante curl. Como os he comentado antes, curl es como si cogiera la URL y la ejecutara en el navegador, ¿vale? Ahí os he dejado una instrucción de curl también bastante sencillita con algunos parámetros, ¿vale? Por eso os he comentado antes que tenemos que ser siempre amigos de IT, ¿vale? Si pasáis este código al departamento IT seguramente os he hecho una mano y vosotros, aunque vayáis con la idea, os ayudarán sin problema. Al final del documento, si lo veis, hay curl barra baja exec, que lo que hace es ejecutar nuestro curl. Que devuelve KO si ha habido un problema en el curl o OK si ha funcionado correctamente, ¿vale? Con esto ya estaría terminado nuestro PHP. Vale, ahora que ya tenemos los datos, vamos a visualizar los datos correctamente. Imaginemos que ya hemos desplegado la funcionalidad, ¿vale? Este es el aspecto que tendríamos, ¿vale? Vemos en acción del evento las URLs que hemos auditado y en etiqueta de evento el puerto, el status, el protocolo, el user alien, la URL de si redirecciona, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es un poco en bruto, ¿vale? Y consumir esto sería un poco complicado, ¿vale? Entonces, vamos a echar mano de una herramienta de visualización de datos como es Data Studio, que seguramente todos conozcáis, que es una herramienta de Google que es gratis y que tiene conectores nativos con Google Analytics, Google Ads, Search Console, ¿vale? Y cada vez con más cosas. Google está dando mucha caña a Data Studio. A veces peta, sobre todo a partir de las 3 de la tarde. Si trabajáis con ella ya lo sabréis. Pero, bueno, es una herramienta muy, muy potente donde se pueden hacer cosas relativamente chulas en poquito tiempo, ¿vale? Si recordáis, como hemos construido antes nuestra llamada al curl, es categoría de evento, seguimiento de inmigración, acción del evento, la URL que estamos auditando y etiqueta de evento, todos los valores concatenados por barra baja. Es decir, puerto, barra baja, protocolo, barra baja, status, barra baja, redirect, barra baja o ser ahí, ¿vale? Teniendo esta premisa, lo que haremos será, cuando hagamos la vinculación de datos con Google Analytics, crearemos un campo nuevo y ese campo nuevo lo que haremos será coger una regress extract, que lo que haremos es, oye, si coincide con esta presión regular, me vas a partir los valores por barra baja, ¿vale? De esta manera creamos las cinco variables, status.url, protocolo, puerto, redirect.url y useragen y lo guardaremos en esas variables, ¿vale? Aquí en este ejemplo hemos puesto status.url, que es el valor 3, si no recuerdo mal, por eso tenemos ahí el 2 y lo guardaremos en esa variable. De esta manera que conseguimos tener todos los valores ya ordenados en nuestra cuenta de Google Analytics, ¿vale? Y ahora vamos a visualizarlo en Data Studio, esto me da un poco de miedo, pero bueno, a ver si funciona todo correctamente, ¿vale? Espero que estoy viendo el Data Studio, me encantaría que lo estuvierais viendo. Vale, si Ricardo no me dice nada será que todo funciona correctamente, así que voy a seguir hablando. Aquí lo que hemos hecho es coger los datos, ¿vale? Y los hemos plasmado en un dashboard para que tanto vosotros o si tenéis algún responsable pueda visualizar los datos de una manera correcta. Aquí vemos que hemos analizado total de 28 URLs, ¿vale? Estos datos son de prueba, ¿vale? Los he generado yo automáticamente, entonces, para que lo tengáis en cuenta. Tenemos 28 URLs analizadas. ¿Qué ocurre? Tenemos 28 URLs, 6 dan código 200, 16 dan 301, 404 o 400 dan 6 y errores 500 hay 1, ¿vale? Si vemos en estos gráficos, pues aquí vemos todos los códigos de estado separados por un PyChart, ¿vale? Todos los protocolos en otro PyChart y aquí ya no podemos hacer una idea. Vale, pues el 47% de nuestras URLs devuelven código 200, ¿vale? Que son un total de 209 hits, ¿vale? Aquí vemos que hay 169 hits que han dado 301. Bueno, pues hay un número muy alto de redirecciones, tendríamos que ver qué pasa. Aquí vemos en los protocolos, pues vemos que el 82% da HTTPS y hay un pequeño grupo de HTTP. Bueno, aquí separamos por redirecciones. Vemos que el global son 301, pero que también hay uno, hay un 302. Bueno, y aquí vemos que la mayoría de errores, que son los que menos son 30 hits, han dado 404, 13 han dado 500, 8 han dado 403 y aquí uno ha dado 400. Bueno, aquí vemos la evolución de los códigos de estado. Esto, imaginemos que hemos lanzado, que hemos hecho la migración el día 20 de abril, ¿vale? Pues aquí vemos que el 20 de abril partimos de cero, pero ya vemos que el día 21, pues bueno, hubo estos hits. Pero vemos que el día 22 hubo muchas más redirecciones que códigos 200, ¿vale? Pues algo habrá pasado, ¿vale? Correcimos lo que ha pasado, echamos un vistazo a los logs a ver qué ha podido ocurrir. Pero bueno, aquí ya podemos hacer con esta sencilla gráfica un seguimiento de la migración de los códigos de estado, ¿vale? Ahora nos vamos con una parte también muy importante. Ver las redirecciones que hay dentro de nuestro site, ¿vale? Aquí vemos, auditamos la URL que el usuario ha hecho clic, que vemos que es participar en el estudio de conversión, donde se redirigió a esta. ¿Cuántas veces? 33, ¿vale? Vemos la URL de flada101.es, equipo, Eugenia Lamillos, que se ha redirigido a la página equipo. Perfecto. ¿Cuántas veces? 19. Y ya tenemos qué URLs están redireccionando, ¿vale? Y cuántas veces, que es realmente lo importante. Y aquí vemos los errores. Vemos que esta URL que incluí yo de prueba en la página que hemos hecho las pruebas, vemos que ha dado, que ha estado con 500, ha dado 500. Qué sorpresa. Vale, vemos esta URL de test que falla, da un 404. ¿Cuántas veces? 13. Perfecto. Vemos esta URL que da 404. Genial. Y podemos hacer el seguimiento. Y aquí, para finalizar, vemos el top de user agent. Por lo que os he dicho antes, para detectar si esta ocurre en un usuario en concreto o en todos, ¿vale? Me voy a dar mucha prisa. Y imaginemos que yo tengo una página de afiliados, ¿vale? Y yo no quiero auditar mis enlaces internos, sino que quiero auditar los enlaces de mi proveedor, ¿vale? La típica página de top 10 taladros 2020, ¿vale? Y ahí en esa página tengo 10 enlaces de afiliado hacia cualquier página que venda taladros, ¿vale? Si yo quiero auditar eso, no tengo más que aplicar un sencillo filtro de host decir, oye, el click URL contiene la palabra flac101.es en este caso u otra. Si contiene flac101, aquí solo estaba mostrando los datos de flac101. Pero si yo quiero auditar mis enlaces externos, ve a ser porque soy un afiliado, aquí audito única y exclusivamente mis enlaces externos. ¿Vale? Que yo creo que es algo bastante potente. Porque imaginaos, alguien se ha currado el contenido para posicionarse por top 10 taladros. Y en esa página que está en primera o segunda posición hay 10 enlaces de afiliado. De esos 10 enlaces no funciona ninguno porque se ha producido una migración. Vaya, pues es un fastidio si monetizas la web con tus enlaces de afiliados porque pierdes los ingresos, ¿vale? Creo que esto sería muy importante también tenerlo en cuenta. Me devuelvo a la presentación. Que no pete nada. Perfecto. Vale. Evolución de la funcionalidad. Lo que haremos, esta funcionalidad, vemos que se puede implementar con relativa sencillez, ¿vale? Pero nos gustaría añadir un poco más de valor añadido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a detectar cuántos saltos hay en la URL desde que una página devuelve un 301 hasta que da un 200 ok. Si hay un 301, 301, 302, 200 ok. Vale, pues intentar cuántos saltos hay para contabilizarlo. Que ya sabemos que a los crawl a partir de 4 o 5 saltos ya no le empieza a gustar. Y a Google pues tampoco, ¿vale? Luego detectar si la redirección es de un metadata refresh o una redirección de Javascript. También muy importante. Y luego por último, aunque los códigos están comentados y he ido un poco deprisa y corriendo, entiendo que es bastante complicado haber cogido todos esos códigos. Entonces lo que haré será escribir un post en el blog de FLA 101, ¿vale? Donde estará el código HTM personalizado del GTM. O sea, la exportación en JSON que te da el propio GTM. El código de PHP que acabamos de ver. Y el dashboard de Data Studio. Con eso yo creo que tendríamos ya todo. O sea, con esos tres recursos que os vamos a dar, yo creo que si copiáis y pegáis entre comillas, debería funcionaros. ¿Vale? Luego cada servidor ya sabéis que es un mundo, pero en principio hemos hecho la configuración bastante genérica para que funcione la mayoría. ¿Vale? Y nada, muchas gracias por estar aquí y espero que los códigos nos hayan dolido mucho. Y nada, espero que os haya gustado. Eugenio, debo decirte, debo decirte que hay gente que ha comentado que la cabeza le ha hecho pum. Ah, bueno, Jolín. Ha habido, creo que ha habido alguna explosión de cabeza, ¿eh? Alguna otra seguro que no, pero bueno, a mí me ha encantado. O sea, pero hay cosas que no he acabado de entender por la velocidad, pero bueno. A ver, Jolín, por eso al final de la presentación, entiendo que estos códigos son así explicados rápido y más con la presita así adicional que me has dado, Ed, es complejo. Entonces, lo que haré será, pues, en el blog de Flat pondré toda la explicación detallada y ahí pondremos los recursos para que cada uno copie y pegue y ya lo tenga en su GTM y en su servidor. Sí, no, a ver, ves, ya dicen por aquí que es un pum bueno, o sea, es un pum de felicidad. Ah, bueno, vale, vale. Es un me explota la cabeza, pero bien, ves, y luego, pues, aquí Ginius te llaman. O sea, llevamos... ¿Quién ha dicho eso? No sé, pues, este usuario, Chorco, es que también vaya nombre, os ponéis, macho. O sea, yo qué sé, llamaros 5000 o Power Flower o algo que se pueda leer. Pero, joder, muy bien, yo creo que tenemos que darte las gracias por la preparación de esta charla y por el tiempo que has dedicado. El diseño del Data Studio, están comentando por ahí también que ha molado un montón. Ahí he tenido ayuda. Bueno, todos necesitamos ayuda. Solo no puedes, solo no puedes. No, no. No, no. Lo digo, sí. Pero, bueno, te despido, que voy a... Vamos a ver cómo va la cosa, así en plan a corto reloj. Muy bien. Y si hay preguntas, las contestaremos luego más tarde o, como decías tú, ya haremos algún post o lo comentaremos, ¿vale? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias, Fiera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.